...investigación en torno a este misterioso rayo, auténtico, verdadero, real, que surge desde la pirámide del castillo de Chichen Itza, que fue captado por la familia Siliézar el 24 de julio, y que se constituye como una evidencia extraordinaria de que muy probablemente las antiguas civilizaciones pudieron estar en contacto con inteligencias superiores. ¿De qué otra manera se puede explicar un pulso como si fuese un láser que surge de una pirámide? Bueno, también se van a exhibir videos que usted va a poder ver ahí por primera vez. Habrá traducción simultánea de los diferentes idiomas, del inglés, del italiano, del alemán, para que usted los escuche en español con toda traducción.